Música Empresarios y servidores turísticos del estado de Quintana Roo ante la problemática del famoso derecho de piso no les ha quedado más remedio que exceder por el miedo latente que corren ellos y sus establecimientos por la falta de apoyo de las autoridades Comercios de diferentes giros sufren esta situación en los ayuntamientos de Cancún, Ribera Maya y Tulum Todo parte del crimen organizado que obliga a los empresarios a pagar un impuesto a cambio de continuar con sus negocios y situación que solo se podrá erradicar por voluntad de las autoridades Para el coordinador de México SOS, James Tobin Cunningham Sol emplea del Carmen en la Quinta Avenida en un rayo de 700 negocios por lo menos se pagan 20 mil pesos mensuales hasta los 160 mil pesos Los comerciantes, por el miedo y la falta de medidas de las autoridades, muy pocas personas se animan a denunciar Si hablamos de Cancún, existe una cifra demasiado baja de denuncias, que son de 17 Lo que nos lleva al menos 99% de los casos no llegan a denunciar El coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de Violencia en México, Romain Lecou dijo que se trabajó con México SOS para conocer acerca del tema de las extorsiones donde concluyeron que Playa del Carmen está identificado como el más afectado por extorsión Esta problemática está afectando a la ciudadanía y el potencial económico que orilla a negocios incluso a cerrar sus puertas y esto solamente provoca el retroceso económico Por esta razón se organizaron meses de trabajo para llamar la atención sobre este tema alarmante Pero esto no solo afecta a empresarios sino también a trabajadores de obra que se les cobra una cuota para trabajar, inclusive a vender droga Algo que comenzó en Cancún y se extendió a Playa del Carmen y Solidaridad Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!